Muy buenas tardes amigos de UPAO TV, la saluda Berta Alba, estamos en la Hora Cultural. Esta vez en un programa especial sobre la encíclica del Papa Francisco, Laudato Si. Esta encíclica ha generado mucha controversia, muchas opiniones diferentes, divididas y también puntos a favor. En ella habla sobre el cuidado de la naturaleza, del medio que nos rodea y sobre la responsabilidad que cada uno de nosotros como habitantes del planeta tenemos para cuidarla y para preservarla. Para eso tenemos grandes invitados esta tarde, nos encontramos con el biólogo Carlos Bocanegra, el biólogo pesquero y magíster en ecología. Muy buenas tardes. Buenas tardes, un placer estar con ustedes. Muchas gracias. El arquitecto Carlos Moreno Ahumada, docente de la Universidad UPAO. Y bueno, acá le damos la bienvenida. Muy buenas tardes. El sociólogo Lucio Cotrina Chávez. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Y el vicario de la arquidiócesis de Trujillo, el padre Hipólito Purizaca. Muy buenas tardes, padre. Buenas tardes y un gusto estar aquí. Bien, de este modo vamos a continuación a presentarles lo que piensa la gente en las calles sobre la encíclica. ¿Conoce la encíclica? ¿Sabe de qué se trata? Bueno, sobre ello investigamos en las calles de Trujillo, en el centro de Trujillo y a continuación les presentaremos lo que encontramos. La encíclica papal, Laudato Si, es la gran desconocida de los ciudadanos preguntados por ella en la Plaza de Armas de Trujillo. ¿Tiene conocimiento de la encíclica? La encíclica no, no, no tengo. No he leído para nada lo que es la encíclica. Ni he escuchado hablar tampoco. No, no he escuchado eso. ¿Por ningún lado? No, desconozco eso. ¿Tiene conocimiento de la encíclica que ha emitido el Papa Francisco sobre la ecología Laudato Si? No reconozco, de verdad, no sé. Yo la verdad que no estoy muy enterado de eso, pero que todos debemos cuidar nuestro ambiente, nuestra tierra y todo eso. Falta de difusión o de interés, lo que queda claro es que la encíclica no ha llegado a toda la ciudadanía. Muy bien, en Lupado TV ponemos en la agenda pública este tema tan importante y que nos corresponde a todos, como es el cuidado de la naturaleza. Por este motivo presentamos diferentes opiniones de diferentes especialistas para hacer más diverso y completo este debate, este análisis que vamos a realizar a continuación. Por eso tenemos al vicario de la arquidiócesis, el padre Hipólito Purizaca, al arquitecto Carlos Moreno, docente de Lupado, especialista también en arquitectura, al biólogo, magistra en ecología, Carlos Bocanegra y al sociólogo Lucio Cotrina, también para hablarnos del tema de la sociedad. Porque esta encíclica abarca diferentes puntos y busca darnos una visión global de la ecología, del cuidado del ambiente, una visión global que enfoca todas las áreas, social, económica, política y que nos corresponde a todos. En el papel que desempeñemos en nuestra sociedad. Muy bien, de este modo queremos conversar con ustedes. De nuevo, gracias por estar aquí y como hemos escuchado, como hemos prestado atención, bueno, en las calles no se conoce ni siquiera qué es una encíclica, ¿no? No se tiene conocimiento y tampoco se sabe qué es la encíclica, mucho menos se sabe qué es la encíclica o saben acerca de la encíclica Papá Laudato. Sí, padre, ¿por qué este desconocimiento? Tal vez no hubo mucha difusión, ¿qué pasó? Sí, quisiera quedarme también con lo que dijeron al inicio del reportaje La Gran Desconocida. Creo que es una encíclica muy densa, está muy bien explicada también, el Papa se preocupa mucho, pero comenzamos a ver temas como la falta de información, una encíclica importante, pero que todavía no ha llegado a los corazones de muchas personas. Hay muchas personas que están trabajando en esta encíclica en las parroquias, en colegios, en muchos lugares y seguramente en estos momentos hay muchos que se están interesando, pero hay un gran sector, un gran sector y creo que es una llamada de atención para que juntos demos a conocer esta encíclica. Muy bien, arquitecto, la encíclica también aborda temas de interés del desarrollo urbano, pero lamentablemente no es conocida, pese a que vivimos un desorden total también a veces en el crecimiento de nuestras ciudades. Ciertamente, sin embargo yo encuentro que es una encíclica que está escrita en un lenguaje tan llano, tan sencillo, tan universal, que por eso me felicito de estar con sociólogos, con ambientalistas, representantes de la iglesia también, porque a diferencia de las otras encíclicas, parece que esta encíclica no solamente ha sido escrita para los papás o para la iglesia, sino es el magisterio social de la iglesia que asume un gran compromiso, que es esto del impacto de nuestra civilización actual que tenemos en todos los aspectos, desde el personal educativo, tecnológico, etc., que tiene que ver con el ambiente. Y la arquitectura justamente está involucrada en esto. Gracias, arquitecto Moreno, diólogo Carlos Bocanegra. ¿Por qué no se habría difundido esta encíclica siendo un tema que nos compete a todos y cada uno de los habitantes de la Tierra? Yo considero que esta encíclica es revolucionaria, porque a diferencia de las otras encíclicas, donde ya se toca el tema ecológico, el tema ambiental, esta da un salto cualitativo desde un punto de vista muy amplio, porque nos habla de una ecología integral, es decir, una cosmovisión totalmente diferente. Anteriormente se consideraba que la ecología era el estudio de las relaciones de los organismos, pero con el hombre excluido del sistema. Esta laudato si, esta encíclica, lo incorpora, y por eso que el Papa nos habla de una ecología integral. Lamentamos que, obviamente, se haya quedado, pues, todavía en unas esferas muy restringidas. Por ejemplo, esto debería ser un tema de discusión académico en las universidades, porque justo ahí se genera conocimiento, se analiza desde el punto de vista de la filosofía, de la cosmovisión, del mensaje que tiene este sistema. Todavía, hasta ahora no hemos visto eso, ¿no? Pero yo creo que es, yo quiero felicitar a propósito esta excelente iniciativa que espero desencadene en todos los años. Gracias, con el sociólogo Lucio Cotrina. ¿Considera que debe ser más difundida? ¿Cuál es la importancia que rescata usted esta encíclica que debe darse a conocer? Claro que sí. Sí. En primer lugar, para decir que no me sorprende mucho que no sea tan conocida, porque hay que recordar que tenemos un patrón de no preferencia por la lectura. No somos una sociedad aficionada, precisamente, ni siquiera a la lectura básica. Además, es un documento relativamente reciente. Me parece que no va más atrás de mediados de mayo, así que estamos hablando de un tiempo corto. Pero me parece muy buena la observación de que un contenido tan rico como el que sin duda tiene la encíclica, pues no haya llegado todavía con mayor intensidad. Sin embargo, ahí están precisamente los más medias, ¿no? Y en ese aspecto coincido totalmente con lo que dice el doctor Boca Negra, en el sentido de que se necesita una irradiación, una difusión intensiva. En verdad hay un contenido tan rico que creo que hay tema para todos. Y podría ser materia de una conversación muy larga. Muy bien, entonces, es imprescindible que esta encíclica sea difundida en mayor escala a todo el mundo, porque es una encíclica, una carta que no solo se dirige a los cristianos, sino a toda la humanidad y a los hombres de buena voluntad, en lo que expresa concretamente el padre, el papa Francisco. Muy bien, y de este modo vamos a nuestra primera pausa y volvemos con un amplio debate con más información sobre la encíclica papal Laudato Si. ¡Gracias!